¡Suscríbete! 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 porque sabe muy bien que ya no estoy contigo. Y lo mismo que estoy, solo queda dolor, aquí en mi pelo. Y lo mismo que estoy, no me siento bien, si lo que tengo. Solo queda dolor en mi corazón, hoy es la recepción. Muño la pasión y nuestra ilusión ya se está perdiendo. Lo bonito es que hoy solo queda dolor, aquí en mi pelo. Todo lo mismo se mueve y me siento bien, si lo que tengo. ¿Qué es eso? Con sentimiento de ella, no creen. ¿Perd word? ¿Qué es eso? No, claro. ¿Verdad? ¿Verdad? Cuato. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?